La obra que tenemos a las espaldas nuestras es una obra que en realidad son dos obras que se fusionaron en una. El edificio que está hacia la izquierda, el más grande, corresponde a un edificio de laboratorios. El primer edificio de laboratorios que se hace en esta ciudad, en el cual en el piso de arriba, es un edificio de 1.500 metros cuadrados, en el piso de arriba hay 12 laboratorios, en el cual vamos a estar distintos grupos de investigación de la Universidad de la República trabajando ahí. En el piso del medio hay salas de oficinas para investigadores y tesistas, y en el planta baja hay tres aulas para clases de grado y posgrado. El edificio que está en la derecha, que da hacia la calle, es el laboratorio de nivel de bioseguridad 3, es el primer laboratorio de estas características del Uruguay. Es un laboratorio que estamos construyendo, es un laboratorio costoso, pero que permitiría investigar y diagnosticar y trabajar con enfermedades infecciosas que afectan a la salud animal, a la salud humana y a la salud vegetal, que pueden ser exóticos, o sea que no han ingresado al país, o que han ingresado al país y que requieren ese tipo de nivel de bioseguridad. O sea, es una plataforma de investigación bastante relevante para el Uruguay. ¿Cuándo está previsto que estén prontas las obras? El edificio que está, en el cual están los laboratorios y el laulario, está previsto que se finalice en septiembre de este año, entre agosto y septiembre de este año, o sea, en unos dos meses, tres meses, y el edificio del laboratorio de nivel de bioseguridad 3, aproximadamente en un año y medio, estaría pronto. Estamos hablando de una inversión aproximada de unos 4 millones y medio de dólares que la Universidad de la República ha destinado para la construcción de estos edificios. ¿Quiénes son las personas que van a poder trabajar acá, estudiar acá? ¿Cuál es un poco el perfil? Acá, en particular en Salto, estamos hablando de un centro universitario, de una sede universitaria que es de las más antiguas del interior, tiene 60 años de antigüedad, pero es cualitativo el avance que se ha realizado en los últimos años debido a una inversión fuerte que ha habido en traer investigadores del exterior, traer uruguayos que estaban en el exterior, que pudieron radicarse aquí, empezar a trabajar, generar nuevos grupos de investigación. Y hoy en día estamos hablando de que todo el litoral, Salto, Paisandú y también las casas de Artiga y Fraimento, tienen el entorno de los 11.000 estudiantes radicados, estudiándose en esta región, con varias decenas de carreras que están fusionando, muchas de ellas en su totalidad, y permite un desarrollo local que se puede ver, jóvenes por todos lados, estudiando y formándose en esta casa de estudio. ¡Gracias!